¡Malagueña! ¡Malagueña! Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malagueña salerosa! Besar tus labios quisiera, ¡Malagueña salerosa! Y decirte, niña hermosa, eres linda. ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! Besar tus labios quisiera, ¡Malagueña salerosa! Y decirte, niña hermosa, eres linda. ¡Malagueña salerosa! Eres linda y hechicerí, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa!